con todos, buenos días. Buenos días. Voy a hacer la presentación, disculpen, estoy un poco, por lo general suelo utilizar el Cisco, no sé si podrían sugerirme cómo puedo compartir aquí mi pantalla. Disculpe, ¿tiene ahí la flechita verde en compartir pantalla? Sí, exacto. Sí, ¿por ahí? Sí, justamente encuentro tres opciones, dice múltiples participantes y opciones de compartir avanzadas. Puede ser este mismo. A ver, ¿prevéis a la de compartir? Sí, dice que solamente el host o todos los participantes. A ver, son solo un minuto. Ahí está su presentación. Sí, sí, sí. y así, sí. autonomy. No, yo soy Gracias. 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 ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso químico, no? El dióxido de carbono, que usualmente lo encontramos en el ambiente, en el aire, llega a interactuar con el hidróxido de calcio que encontramos en el concreto. ¿No? Esta interacción va a tener como consecuencia la producción de dos elementos, ¿no? De dos componentes, que va a ser el carbonato de calcio. Aquí tenemos el carbonato de calcio y el agua. Entonces, esos dos elementos van a ser el resultado de este proceso químico. Bien. Una vez que ya llega, justamente vamos a observar algunas consecuencias, ¿no? Estas consecuencias, pues, a largo plazo se van a traducir en lo que podemos observar, lo que podemos observar aquí en la presentación. Por ejemplo, ahí observamos unas rajaduras que ocurren en la superficie, ¿no? Inclusive a modo profundo en este elemento, ¿no? En el concreto, ¿no? Vemos ahí que el CO2 penetra dentro del concreto, ¿no? Este concreto ya de por sí, inicialmente, antes de que ocurra todo este proceso, ¿no? El concreto llega, es una sustancia alcalina, ¿no? Altamente alcalina, ¿no? Más o menos su pH está entre 14, entre 12 y 14, ¿no? Pero una vez que el dióxido de carbono ingresa, ¿no? Y se produce la reacción, ¿no? Que acabo de escribir, entonces el nivel de pH del concreto empieza a disminuir, ¿no? Esta disminución del pH en el contenido del concreto hace de que de manera secuencial, ¿no? De manera progresiva, pueda afectar al refuerzo, al refuerzo de acero que tiene el concreto, ¿no? Entonces, este refuerzo de acero que tiene el concreto llega a oxidarse, ¿no? Llega a oxidarse, o sea, se produce la oxidación y crece en volumen, ¿no? Crece en volumen y ya tiene repercusiones sobre el concreto ya formado, ¿no? Estas repercusiones, pues, podemos ver en la figura cómo son, digamos, cuál es la consecuencia, ¿no? Cuál es la consecuencia, ¿no? Para solamente comentar un poco, hace muy pocas semanas, ¿no? Hemos sido todos testigos, hemos escuchado en las noticias acerca del derrubo de un edificio, ¿no? En una ciudad de Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿no? Uno de los especialistas comentó de que, ¿no? El refuerzo del concreto, pues, había crecido tanto que su volumen fue tanto que eso fue una de las principales causas para que esto suceda, ¿no? Se observan rajaduras, ¿no? Estas rajaduras justamente es el resultado de esta interacción y de esta fuerza, ¿no? Con la que actúa, ¿no? Y a ese material, ¿no? Creado que es el óxido, ¿no? Bueno, entonces, es por eso muy importante, a mi modo de ver este tema, ¿no? Conocer muy bien cómo es la naturaleza de este proceso y de esta situación que puede darse, ¿no? Es puramente, es un proceso que ya se ha llegado a la conclusión por muchos autores, por muchos investigadores, acerca de que este proceso es difusivo, eminentemente difusivo, ¿no? Entonces, tenemos de que el grosor, ¿no? Del concreto carbonatado, ¿no? Es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo. Esa es una conclusión. Es una aproximación que se tiene, ¿no? En realidad. Aquí vemos una ecuación para ir ya hablando acerca de las ecuaciones que involucran este trabajo. Es el espesor, delta de X, que está en función de una constante y de la raíz cuadrada del tiempo que está dada en años. Bien, entonces, aquí en la figura podemos observar el acero, el acero de refuerzo, y también el concreto que lo rodea. Además, también podemos observar de que hay zonas de color rosado y unas zonas que no están justamente de este color que corresponden, ¿no?, a una prueba que se hace, ¿no? La prueba para determinar la carbonatación del concreto es usando una sustancia llamada fenol-taleína, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora que se coloca esa sustancia, ¿no?, de tal forma de que nosotros, aquellas partes que sospechamos que puedan haber sido ya carbonatadas o que hayan pasado este proceso, ¿no?, entonces nos van a indicar mediante esta sustancia el color, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el color rosado nos indica de que ahí se encuentra un pH más grande que 9 o 9.5, ¿no?, es decir, es todavía alcalino, ¿no?, todavía tiene esa propiedad de alcalinidad, pero la otra parte podemos observar de que ya no tiene esa propiedad, ¿no?, su pH es más bajo, que significa eso que se ha vuelto más ácido, por así decirlo, ¿no?, es decir, ya ha sucumbido a los efectos de la carbonatación, ¿no?, la carbonatación ya ha hecho de que el pH disminuido ya en consecuencia, ¿no?, el refuerzo que recubre el acero, ¿no?, ese, o, no, digamos, ese acero ya ha sucumbido a los efectos de la carbonatación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que va a haber consecuencias a largo plazo, ¿no? Es un proceso que no ocurre de un momento a otro, sino que se forma con el tiempo. Bien, las ecuaciones para modelar justamente esta situación que han sido consideradas básicamente partiendo del hecho de que es un proceso difusivo, por lo cual tenemos ahí la ecuación diferencial que va a modelar este proceso. Para la geometría he considerado justamente un cuadrado en el cual podemos encontrar aquí en el centro, es decir, está tomada de forma simétrica, hemos cogido solo una parte de esta parte por la simetría, y ahí podemos observar este proceso, ¿no? Esta línea azul nos indica entonces un frente, ¿no? Usualmente se habla de un frente de carbonatación, ¿no? Por ejemplo, aquí en la figura anterior podemos observar aquí, ¿no?, la distinción clara de aquellas partes que están carbonatadas del concreto y aquellas que no lo están. Entonces, matemáticamente nosotros eso lo podemos representar mediante una interfaz, ¿no?, de acuerdo, una frontera que claramente va a distinguir aquellas partes que están y de las que aquellas que no están carbonatadas, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a encontrar por aquí, en la parte superior, ¿no?, el carbonato de calcio, ¿no? Es decir, ya se ha formado la carbonatación, mientras que internamente todavía encontramos el hidróxido de calcio, que es lo que contiene el hormigón. Bien, pero en esta ocasión la idea es modificar la cantidad D, ¿no?, que viene a ser el coeficiente de difusividad para este proceso. Entonces, he considerado aquí un coeficiente de difusividad no uniforme que va a ir cambiando y que es dependiente de la concentración de carbonatación que existe en ese momento. Entonces, este modelo es mucho más realista, ¿no?, porque de acuerdo a los investigadores corresponde más a una ley del tipo Arrhenius, ¿no?, que justamente es la que considera esta forma en lo que es la difusividad. Para las condiciones de frontera, he considerado de que, debido a la simetría de la geometría, he considerado las condiciones del tipo que ustedes pueden observar en X igual a 0, Y igual a 0, ¿no?, de tal manera de que podemos encontrar que en todo el contorno, o, digamos dicho, para el lado de la simetría, ¿no?, se cumple justamente la condición. Pero para el lado de la frontera, he considerado una concentración constante de CO2, ¿no?, dado por C tilde, ¿de acuerdo?, para X igual a L y Y igual a L, ¿no? De esa manera, entonces, estamos trabajando con condiciones de Dirillet para este problema, a fin de que podamos perfectamente definir el problema dado la ecuación diferencial y dada también las condiciones de contorno, ¿no? Para la interfaz entre el acero y el concreto, una condición de tipo Newman, ¿no? Bien. Una vez que ya nosotros tenemos formulada la ecuación diferencial, entonces procedemos a la no dimensionalización. esta no dimensionalización, pues hace que todas nuestras variables tengan ciertas características ahora, estas nuevas variables, ¿no? Como por ejemplo, ya vamos a tener un cuadrado de una longitud, digamos, que inicialmente teníamos, sino ya nuestra longitud ya estará expresada matemáticamente. Por ejemplo, en este caso será ya un cuadrado unitario, ¿no? Entonces, de esa forma, una vez que ya está no dimensionalizado, entonces podemos comenzar con el análisis, ¿no? En la parte del análisis, entonces vamos a tener aquí, primeramente, que usar unos datos ya reales o de una literatura anterior, ¿no? Basarnos, en este caso me he basado en los datos del MINT, un investigador de este campo, ¿no? Y ahí podemos observar algunos valores, ¿no? De acuerdo a lo que solamente es la concentración, ¿no? Del CO2, ¿no? Dada por lo que ustedes pueden observar. También el DC, que viene a ser la componente que acompaña al coeficiente de difusividad no uniforme, como hemos visto aquí, ¿de acuerdo? en esta parte, cuando se ha formulado la ecuación diferencial, ¿no? Donde se que acompaña, que es un coeficiente constante. Posteriormente, también una constante K que acompaña al término de reacción y la longitud. Todo esto hace de que en el coeficiente de reacción tengamos una constante K asterisco, que es aproximadamente 0,1, ¿no? Y aparte de eso, también podemos ver claramente que a medida que la concentración pues se aproxima a 0, entonces el coeficiente ya en las nuevas variables ya va a ser igual a 1. Y nuestra ecuación diferencial, entonces, ya se torna de otra forma. Vamos a tener otra ecuación diferencial. Pero en un caso particular, si es que puede ser constante, entonces voy a tener la expresión que ustedes pueden ver aquí en la parte inferior, ¿no? Bien. La parte, una de las partes centrales de esta investigación que quiero compartir con ustedes, que estoy compartiendo con ustedes, es justamente la implementación numérica, ¿no? Esta ecuación diferencial parcial en dos variables, ¿no? que depende del tiempo, ¿no? Es una ecuación de un tipo, bueno, es una ecuación de difusión. Entonces, lo que yo he considerado es trabajar ya con un software, ¿no? Abierto, es decir, que me permita resolver este tipo de ecuación diferencial. y para eso, la geometría inicialmente mostrada, pues, tiene que llevarse a una discretización. Aquí vemos la malla de la geometría, ¿no? El mallado de la geometría y procedemos entonces a utilizar un método, ¿no? El llamado método de volúmenes finitos. ¿De acuerdo? Este método, tal como lo explican varios autores, entre ellos Randall Lebeck, consiste en tomar, pues, los promedios de cada una de las celdas, ¿no? Cada una de las celdas que se considera la geometría. Por ejemplo, en el modo dimensional, vamos a tener ahí nosotros la integral, ¿no? El valor promedio, mejor dicho, el valor promedio que tenemos la malla y entonces, en la región del proceso de carbonatación. Para poder hacer los cálculos, he considerado dos softwares, ¿no? Debido a que también es posible este problema, digamos, enfocarlo de una manera unidimensional, así como también bidimensional y inclusive tridimensional. En este caso, para la parte unidimensional, he considerado mi octave, que es un lenguaje de programación de alto nivel, ¿no? Muy importante mencionar que es un lenguaje libre, ¿no? A que el lenguaje, como se dice, como se dice y se ha probado, respeta la libertad del usuario, es decir, es un lenguaje que cualquier persona lo puede utilizar libremente. Y luego, el otro software, el otro paquete, el otro solver, es el OpenFore, ¿no? Que es un solver de elementos finitos escrito en C++ que se enfoca en resolver problemas de transferencia de calor dinámica de fluidos. Actualmente también ya se tiene versiones que resuelven otro tipo de problemas, ¿no? Entre ellos problemas de electromagnetismo, ¿no? Problemas, este, desde problemas simples hasta problemas bastante complejos y está apoyado por una comunidad bastante grande que constantemente está construyendo nuevos solvers, ¿no? Es una comunidad en la que podemos encontrar bastante apoyo, existen manuales, ¿no? Y funciona sobre la plataforma Linux, ¿no? Entonces, es fácilmente descargable de su página, ¿de acuerdo? Ahí se encuentra el compilador para poder ser compilado en la computadora y posteriormente ya ejecutado y así de esa manera resolver los problemas que nosotros tengamos, ya sea en transferencia de calor, en dinámica de fluidos, en electromagnetismo, en varios campos de la ciencia y la ingeniería, inclusive hasta en química computacional, ¿no? El problema de los tres cuerpos, ¿no? El problema en el cuerpo, es decir, es un software bastante difundido, ¿no? Que actualmente ya es reconocido, proviene de esa tradición que existe en el Imperial College acerca de la dinámica de fluidos, ¿no? Donde originalmente se concibió el software OpenFore. Y por, y acerca de Guión Octave, yo creo que también ya es bastante conocido por la comunidad de matemáticos, especialmente entre aquellos que solían usar MATLAB, que por cuestiones ya de licencia, muchas veces ya nos resulta un poco más difícil acceder, ¿no? Al software de MATLAB. Y tenemos este clon, ¿no? Que de una manera libre y gratuita lo distribuye la Free Software Foundation, la fundación del software libre, ¿no? Que es New Octave. Y, y personalmente lo considero porque es un software que hace el trabajo bien, ¿no? Es estable y solamente, probablemente no tenga esa interfaz que tienen otros software, ¿no? Que son privativos, ¿no? Pero realmente hace el trabajo bien que lo primordial, ¿no? Que nosotros buscamos cuando realizamos un trabajo que lo haga de manera correcta, que no tenga errores, ¿no? Que no tenga bugs, como le llamamos, ¿no? Bueno, entonces, estos dos software han sido para mí de mucha utilidad para poder llevar a cabo el trabajo que estoy presentando para los esquemas numéricos, ¿no? Se ha considerado el esquema de Euler, de un paso, ¿no? Tenemos ahí también cómo es que este esquema puede ser implementado, ¿no? CN viene a ser un vector que contiene en el tiempo T sub n, ¿no? Todos los valores, ¿no? De la carbonatación, es decir, de toda la región, ¿no? Y utilizando el software OpenFOAM, nosotros podemos escribir justamente este esquema, ¿de acuerdo? Este esquema lo podemos escribir de la manera que ustedes pueden aquí observar en la presentación. Entonces, escribiendo esta línea, nosotros ya tenemos ya la capacidad de que OpenFOAM pueda resolver el problema, ¿no? Resolver. Claro está que primero definimos nosotros la geometría, ¿no? Y luego de la geometría ya tenemos nosotros la malla, ¿de acuerdo? OpenFOAM viene con un generador de mallas especial para el método de volúmenes finitos. Y luego, mediante la sentencia que ustedes ven en la parte inferior, él ya resuelve ya esa posición diferencial. Claro está, definimos las condiciones de frontera también. Los resultados que presento a continuación son medios generados primeramente por ñoctave. En este caso, ñoctave genera los resultados que ustedes pueden observar y he comparado para el caso uniforme, es decir, cuando el coeficiente de difusividad es constante y aquel cuando el coeficiente de difusividad es variable, ¿no? Entonces, vemos aquí una aproximación de uno hacia el otro. A medida que aumentamos el valor de mu, entonces, estamos llegando a un coeficiente constante, es decir, estamos haciendo esa comparación, ¿no? Este es para el caso bidimensional. Para el caso bidimensional, el generado ya propiamente por OpenFOA, ¿no? Utilizando este método de volúmenes finitos, pues, encontramos esta distribución de la caracomotación. Ahí tenemos las condiciones constantes, ¿no? igual a uno y tenemos también cómo es que se van formando estas capas, ¿no? Estas capas. Está resuelto para un T asterisco igual a 0.03. Ahora, una vez que nosotros hemos resuelto, surge la pregunta ¿cómo es la carbonatación si lo consideramos, si nosotros extraemos los datos, ¿no? de estos resultados, pero de forma unidimensional. Entonces, justamente ahí tenemos la figura para diversos tiempos qué es lo que sucede con la carbonatación cuando nosotros resolvemos el problema de forma bidimensional, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede en uno de los ejes de simetría? Y ahí tenemos los resultados, ¿no? para diversos tiempos. Luego, también tenemos un coeficiente o una concentración de la carbonatación usando un coeficiente de inclusividad uniforme que es lo que sucede. Es decir, se resuelve el problema bidimensional y se ve cómo es la carbonatación cuando el coeficiente es uniforme, ¿no? para diversos tiempos, ¿no? En este caso hemos utilizado OpenFORM y estos son los resultados. Luego, otro resultado también que he logrado es la concentración de la carbonatación para diversos valores de mu utilizando el coeficiente de inclusividad. Vamos cambiando entonces, ¿no? Estamos ya utilizando OpenFORM propiamente dicho, ¿no? Y ahí he ido variando el coeficiente en la cantidad mu, mu asterisco. Entonces, el coeficiente de inclusividad ya es no uniforme, ¿no? Es variable. Recordemos que esto tiene importancia porque este coeficiente de inclusividad también es dependiente de la concentración de carbonatación que existe. Algunas conclusiones, discusión y algunas conclusiones. En este trabajo, ¿no? Un modelo matemático con un coeficiente de inclusividad no uniforme del tipo de Arrhenius, ¿no? Ha sido investigado. Una no dimensionalización ha permitido, ¿no? Obtener una ecuación en la cual ya nosotros trabajamos con un T asterisco. Este T asterisco, por ejemplo, un valor de 0.1 va a equivaler a unos 3 años aproximadamente. Bien. ¿Se me está escuchando? Me parece que... Sí, 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 doctor. Muy bien. Dígame, muchas gracias más bien por su participación. Por favor, ¿alguna pregunta? Sí, solamente para recalcar esto de algunos cinco segundos. Otra de las conclusiones también es acerca de el uso de los software libres, ¿de acuerdo? Tanto como OpenFoam como NewOctave, ¿no? Entonces, son software que yo quisiera a toda la comunidad matemáticos que nos acompaña animarlos a utilizar, que es algo muy bueno e inclusive hace que nosotros podamos aprender un poco más, ¿no? Y podamos nosotros de esta manera llevar a cabo nuestras investigaciones. Ahora sí, por favor, si hubiera alguna pregunta, estaría encantado de poder resolverla. Sí, sí, doctor, por ahí hay preguntas, a ver, por favor, adelante. ¿Por ahí levantaron la mano? Sí, mejor que ha levantado la mano. Sí, no sé si podría hacer la pregunta, disculpe. Buenos días, mira, yo quisiera ver las condiciones de frontera en la interfaz entre el concreto carbonatado y concreto no carbonatado. Sí, claro. No, no entendía bien una condición de frontera. Bien, en este caso en este estudio existe lo que es, lo que, es decir, se conoce la existencia de un frente, ¿no? Pero, propiamente, el problema, es decir, este trabajo de investigación no considera calcular en sí el frente, sino calcular la concentración en todo, en toda la región, ¿no? Otros investigadores recientemente están trabajando justamente en el cálculo de este frente. este frente, inclusive investigadores como Jonathan Eva de la Universidad de Bath, ¿no? Está justamente interesado en crear un modelo utilizando métodos asintóticos, ¿no? De tal manera que este frente pueda ser calculado. Pero, en este caso, en esta investigación, yo no he ahondado en el cálculo de este frente. recordemos de que en el cálculo de este frente de carbonatación ya invocará un nuevo tema que es el de problemas con condiciones de frontera movientes, ¿no? Que se mueven, ¿no? Pero tú coges si miras abajo, tienes una condición de Neumann, ¿no? O igual a cero en ese frente azul. ¿Pero por qué? O sea, digamos, eso es lo que significa es que no hay flujo de el calcio hacia afuera. Este de azul, este de azul está, he mostrado con depósitos didácticos, ¿no? De que existe una frontera para dividir aquella parte donde existe la carbonatación y la otra. Las otras condiciones que he colocado aquí en el siguiente han sido justamente por la simetría. Pero aquí la última que tienen, ¿no? Además, en la interfase, ah, esa es la del concreto y el acero. Ah, listo ya. Es que creía que esa era la de la fase entre las dos áreas de concreto. Sí. No, justamente es interesante la pregunta porque este problema todavía se amplía aún más porque este frente corresponde a lo que se conoce en la matemática aplicada como lo que es el problema de Estefan, ¿no? Sí, el problema de frontera libre, sí. Exactamente, la frontera libre y la frontera que se mueve, ¿no? La interfase que se va moviendo análogo al problema que se hace, por ejemplo, con la solidificación, ¿no? La solidificación, por ejemplo, de metales, ¿no? Existe una frontera que va creciendo y es más, también está relacionado con lo que es el derretimiento del hielo, ¿no? Es una interfase, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas de Estefan. Doctor, ¿me escucha, doctor Zambrano? Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Miren, el chat tiene algunas preguntas, por favor, a ver si las puede responder.